Ah, estaba con mala señal hace rato, Pati. Patricia, estoy esperando que termines para poder opinar. Tengo mucho que decir. Ok, mientras entra Patricia Maldonado. Yo la verdad es que no le creo a nadie. No le creo ni a Alejandra Valle, no le creo ni al alcalde, no le creo a la otra señora, no le creo a nadie del gobierno que condenó esta situación. ¿Por qué? Porque esta agrupación hizo lo mismo al 18 de octubre al frente de la Universidad Católica, ahí en la Alameda. No sé si ustedes se acuerdan de los consoladores que se introdujeron. Un acto igual de asqueroso. Quizás no lo hicieron con los símbolos patrios, pero es igual de asqueroso. Y eso nadie lo condenó. ¿Por qué? Porque no estábamos a portas de una elección tan importante como es este plebiscito del 4 de septiembre. Por eso nadie lo condenó. Muy por el contrario. Todo el mundo sabe que estas personas, al subirse a un escenario, van a hacer algo asqueroso. No es la primera vez que se ríen de la bandera. No es la primera vez que Alejandra Valle se hace la víctima. Ella suele hacerse la víctima. Habla weá, luego llora, cierra su Twitter, se hace la víctima. Luego lo abre, se manda otra champonada, llora, cierra su Twitter. Luego hace lo mismo y así, sí, suma y sigue y sigue y siempre. Yo le recuerdo a la señora Alejandra Valle que es una trabajadora pública. Ella trabaja en el sector público, es concejal y debiese tener su redacción. aquí estáis con pésima señal. Bueno, que lata que no escuchaste lo que tú estabas contando. Pero yo no creo, no le creo a nadie de los que están por detrás. Bueno, ¿estás o no estás, Patricio Maldonado? ¿Me escucháis? No, está pegada. Bueno, por eso digo, repito, no le creo absolutamente nada. Sobre todo cuando tenemos constituyentes como un degenerado llamado Jorge Baradit. Sobre todo cuando tenemos una ley ESI que ya se votó en contra porque los padres no quisimos la educación sexual integral y eso lo denunciamos en este canal. Se lo pasaron por cierta parte, como les gusta, parece, porque todos se lo pasan por cierta parte, al parecer. Y la incluyeron igual. La educación ESI es absolutamente degenerado. O sea, mostrar explícitamente lo que es sexo anal, etc. a niños que son de pre básica es degeneración. Entonces, esa es la forma de pensar de los que están a favor de este proyecto constitucional. Nunca han creído en los símbolos patrios. Son ordinarios, son vulgares. Y ahora se hacen los que se espantan. ¿Y sabéis qué, Patricio Maldonado, con esto cierro? Me he visto y me voy. Me parece horroroso que todos son bien poco hombres y bien poco valientes como para decirse, ¿sabéis qué? Sí, compadre. Yo sé que iban a hacer esto, pero yo apoyo... Además, que para mí no son irreverentes. La irreverencia no tiene que ver con la vulgaridad. No tiene nada que ver con la vulgaridad. Y esto es muy violento e irreverente. O sea, no irreverente. Es asqueroso. Es poco fino. No sé, bueno. Hay gente que es tan fácil ser... O sea, no sé si es fácil, pero se puede ser irreverente un poquito más elevado intelectualmente. Esto es de mal gusto por donde se mire. Pero desgraciadamente... Por supuesto. ...la tónica que siempre ha corrido detrás de la prueba. Cata Murlido. Dígame. Cata Murlido. Dígame. Salvador Dalí era irreverente. Salvador Dalí era irreverente. Absolutamente. Sí, pues. Iba en contra de la regla. Antonín Artó. Tiene el caso de Piazzolla en la música. Irreverente en la música. Dio vuelta el tango. Los tangueros tradicionales lo querían fusilar. Bla, 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 bla. Ahí llevó el tango a otro escenario. Pero estamos hablando de una irreverencia maravillosa. Que te deja una gran lectura. Eso no es una... Eso son un par de hueonas viejas cochinas hediondas. A chinche. Que no tienen ni una hueá que hacer. Y que alguien les dijo... ¡Ah, hueón! Se dice que esta hueá es buena, hagámosla. Y cayeron los giles. Y empezaron a funcionar. Pero esto les va a cerrar muchas puertas catapulidos. No te quema la menor duda. Yo vuelvo a insistir. Aquí el alcalde tiene la obligación. Fíjate que el alcalde, si fuese bien macho y tuviera los huevos bien puestos en los calzoncillos, debería renunciar. ¡Ah! Con esta hueá me voy para casa. ¡Con esto me voy para la casa! Se le embarré. Entonces, ahora, todo está en la onda. El productor dijo... Bueno, yo no lo paré porque estamos en libertad. Por eso volví a insistir cata. Va a haber un día en que suba alguien al escenario con un animal o con un ser humano. Y le corte el cuello y lo entregue a Alá. Y eso va a ser... ¡Claro! ¡Qué lindo! Porque eso es arte. Entonces, déjate de uno. ¿Hasta cuándo estamos aguantando esto? A mí me parece muy bien que hoy día se le siga un juicio. Primero que nada. Porque está clarito en la Constitución actual que nos rige hoy día que atentar contra los valores patrios es penado por la ley. ¿Delito? Así es. Así es. Un delito. Así es. Mira, Patricia, me ha aconado. Sí, no, no, no. Cortito, con respecto a la señora Valle. Yo sé que ella asiste mucho, porque yo trabajé con ella. Desgraciadamente asiste mucho a sus actos de trabajo con una de sus hijas. Entonces, me parece doloroso que ella haya sido cómplice de esto. Porque es inaceptable, Patricia. Y por último...